Hola, mi nombre es Ana Lucía Vázquez, soy paciente de MSH y quiero contarles mi experiencia con el tratamiento de eliminación de tatuajes con láser. Hace mucho tiempo me hice un tatuaje que lo hice de momento, pasaron muchos años y hasta hace poco decidí borrarlo. Estuve buscando muchos lugares donde se dé este tratamiento, la verdad es que ninguno me convencía. Hasta que llegué a donde la doctora Marisa me explicó el procedimiento y me dio la seguridad que necesitaba, que no encontraba en otros lugares. Hasta la fecha llevo tres sesiones, ya he notado una disminución de la pigmentación. La doctora Marisa me comentó que a la quinta sesión ya iba a borrar el tatuaje en su totalidad. Estoy a la espera de poder ver los cambios. Los invito a MSH para borrar ese tatuaje que no les gusta. ¿Qué es el tatuaje de MSH?